Ingenioso ingeniero, ingeniador de ingeniosos, antirugios para acabar con la historia de su prójimo. Salve de misa de diez, después de haber comulgado, recoportado el espíritu y confeso los pecados. Es el paladar el sacramento que le confirma en su misión de verdadero defensor de los valores de Occidente que habrá dado gracias a Dios, gracias a Dios. Por ser blanco, rico y cristiano, no haber nacido africano, comunista o maricón. Por tener la democracia, defensa contra el plebeyo, que hace de la mierda plaza y encima hay que dar las gracias. Y habrá rogado por los muertos, en el último conflicto, provocado por la intención de vender sus artilugios. Y rezará con fervor, cuando ingresen en su cuenta, el producto de su esfuerzo. Otro ser masacrado por su invento, se habrá dado gracias a Dios, gracias a Dios. Por ser blanco, rico y cristiano, no haber nacido africano, comunista o maricón. Subtitulado por Jnkoil